Música Exijo una disculpa y pues pretendo verdad que me lo compruebes y que dejen de engañar al público que compra su revista y así como he defendido a muchos compañeros pues en este caso me toca defenderme Gracias Bueno señora, aquí yo estoy para desmentir, para defender con uñas y dientes por supuesto que es algo que lo que más me importa en esta vida que es mi familia y para dar la cara como siempre, tanto para las buenas como para las malas y usted lo sabe señora, señor que yo siempre, siempre he tratado de ser una buena persona de trabajar honestamente y en este caso pues de sacar adelante a mi familia y por supuesto espero y yo sé que me entiende en casa que el tema de familia pues cualquiera va a sacar las garras Información de último minuto revelan asquerosa verdad a través de las redes sociales siguen saliendo más detalles a la luz del noviazgo de Galilea Montijo y Arturo Beltrán Anabel Hernández muestra carta que escribió Galilea Arturo Beltrán demostrándose su amor Tengo la verdad, ellos no se van a escapar Oh por Dios Revelando esta verdad por fin Anabel demostró la carta a través de su libro Emma y las otras señoras del narco donde por fin demostró que no se va a quedar callada que las cosas se siguen complicando Oh por Dios No puede ser Galilea tiene que dar la cara Esto no puede ser Revelando los medios de comunicación Esta cruel verdad a través de las redes sociales donde han filtrado este noviazgo de Galilea con los nexos con el narco y además de que aseguró que esto no se va a quedar así pues después de las demandas que están en contra de Anabel ella se defiende y dice este no es un libro de chismes esta es la verdad y van a salir más detalles porque estoy haciendo mi segundo libro la segunda parte de Emma y las señoras del narco donde muestro el catálogo de Telerrisa existió y estas fueron las actrices que se vendieron a los narcos los protagonistas las mujeres los nombres que menciona en el libro en vez de negarlo como tanto lo negó Emma ojalá habrían la posibilidad de entender qué las llevó ahí fueron voluntariamente fueron obligadas quién las enganchó por ejemplo a estas mujeres del espectáculo quién las enganchó no imagino al señor Arturo Beltrán le iba pudiendo llamar directamente así porque hacía la señora Galilea Montijo no lo imagino y todo eso bueno pues esa cosa de la presión literal sí ya me quedé hipertensa lo del derrame del corazón bueno pues estoy con medicamento la pericarditis también cargo con mi aparato de la presión antes cargaba con los tacones en la mano ahora cargo con con el aparato de la presión pero todo bajo control o sea que si es cosa seria sí última hora Galilea Montijo se volvió loca cuando Anabel reveló esta asquerosa verdad por fin le calla la boca a Galilea Montijo y le dice no inventes tú no estás enferma de un derrame cerebral y tampoco de la presión simple y sencillamente te contagiaste de una enfermedad por andar con los narcos si ya leíste el libro de Emma y las otras señoras del narco Anabel Hernández reveló que varios narcos inclusive la Barbie Arturo Beltrán Leiva Doneto también el Chapo y varios no solamente tenían una o dos mujeres sino tenían hasta día 3 y día 4 y ellos se tapaban pues sabían que primero estaba la esposa y después las amantes lo que más se sorprendió a Anabel Hernández es que en realidad los capos tenían muchas mujeres pero no se cuidaban entre ellos por lo que pudo haber sucedido lo inevitable y Galilea Montijo se pudo haber contagiado de una enfermedad que le pegó el capo Arturo Beltrán Leiva por eso Galilea se sentía mal y supuestamente estaba mal de la presión